Riesgo de altura. En los diferentes pisos se protegerá con barandas móviles, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ustedes mismos se van a percatar cuando vean una edificación, ¿no? En todo el perímetro se coloca lo que es primeramente las mallas, ¿no? Las mallas, las barandas, las cintas señalizadoras, etc. Se protege con el fin de que ningún trabajador pueda caer. Bueno, aparte de eso, también a todos los trabajadores que trabajan en altura hay que dotarles de su respectivo arnés, ¿no? Son cinturones de seguridad que seguramente mañana lo vamos a mostrar y lógicamente con la colaboración de ustedes vamos a ponernos el arnés mañana, ¿no? También mañana veremos también algunos equipos de protección, ya sea el casco, el guantes, los lentes, ¿no? Lo básico, lo básico, ¿no? Porque no necesariamente Sencico tiene todo, ¿no? Bien, entonces el arnés sirve para proteger al, digamos, al trabajador. Mayormente el arnés lo utilizan los encofradores, ¿no? Ustedes saben que cuando se va a encofrar una placa, entonces, lógicamente de antemano el trabajador ya tiene que subir a una altura mayor, a 1,80, ¿no? Y tiene que engancharse, ¿no? Para poder armar el encofrado. Entonces, los encofradores, después también, todas las aberturas hay que cerrarlas, ¿no? Hay que colocar tablones al menos de espesor de 2 pulgadas. No se podría colocar un tablón, pues, que una tabla, ¿no? Una tabla que tenga solamente una pulgada, ¿no? Porque de repente con mi propio peso se va a romper, ¿no? Se va a romper. Lo hice bien claro, las barandas llegan hasta 90 centímetros y cada 45 centímetros tengo que colocar un refuerzo horizontal, ¿no? Un refuerzo horizontal. Bueno, la imagen es muy pequeña. Falta mejorar, lógicamente. Acá vemos una malla. Una malla, ¿no? Acá tenemos un muñeco. Esa malla debe tener la capacidad para soportar el peso de una persona en el caso de que se pueda caer de una altura, ¿no? Lógicamente, estas mallas deben estar debidamente diseñadas por un profesional. No cualquiera, pues, se puede aventurar a colocar así como uno quisiera, ¿no? Estas son muy parecidas a la malla de los pescadores, ¿no? Son bastante resistentes. Acá vemos otra imagen muy pequeña, lógicamente, vamos a mejorarlo. Vemos un grupo de personas que está prácticamente sobre la malla, ¿no? Entonces, la malla tiene que tener la capacidad para soportar el peso de las personas. En la otra imagen, vemos a una persona, pues, que prácticamente se le ha incrustado una barra de fierro, ¿no? Prácticamente le ha atravesado, ¿no? Parte de la cabeza. Este caso fue en China, lógicamente, pero también acá en el Perú hace mucho tiempo he visto una imagen donde un joven prácticamente de la parte alta cayó una varía, una varía creo que era un fierro de media y prácticamente le atravesó el casco, ¿no? Le atravesó el casco. Me parece que no ha muerto, le hicieron la operación y ojalá que haya sanado y esté bien, ¿no? Acá vemos otra imagen que no se ve muy bien. Vemos un edificio con un andamio donde vemos que los trabajadores no tienen el arnés, ¿no? Esas situaciones, lamentablemente, se presentan, ¿no? Se presentan, por eso nosotros tenemos que advertir, ¿no? Al menos la persona que trabaja en este rubro de lo que es como prevencionista o de seguridad tiene que, antemano, siempre recalcar esta situación. Ya lo dije, en trabajos en altura hay que utilizar el arnés, ¿no? Acá vemos a la persona con el respectivo arnés, está debidamente asegurado, ¿no? En la otra imagen vemos otra persona que prácticamente no tiene nada, ¿no? No tiene arnés y está haciendo un trabajo, ¿no? Está haciendo un trabajo. Son las diferencias, ¿no? Seguramente esta situación lo ofrece, este, digamos, las empresas grandes, ¿no? Que tienen los recursos. En el otro caso, de repente, es una persona informal, ¿no? Que está haciendo un cachuelo, como se dice. Entonces, pero lógicamente, pues, esto es más riesgoso que este, ¿no? Porque este al menos tiene el arnés de seguridad y se podría salvar.